Bienvenido a las terminales de carga contenerizada de la Autoridad Portuaria de Houston. La Autoridad Portuaria de Houston, o PHA con sus siglas en inglés, está comprometida a proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable en sus terminales. Usted juega un papel importante en garantizar que las operaciones en las terminales de contenedores se conduzcan de una forma segura. PHA ha producido este video para informar a los conductores de camiones sobre las reglas y procedimientos de seguridad que gobiernan las operaciones de los conductores de camiones en las terminales de contenedores de PHA. Este video no menciona y no tiene el propósito de mencionar todas las circunstancias de operaciones u otras posibles circunstancias de seguridad que podrían ocurrir en las terminales. Este video no reemplaza o sustituye ni tiene el propósito de reemplazar o sustituir ninguna ley federal, estatal o local aplicable. Los conductores deben utilizar buen juicio en todo momento y ser responsables de las decisiones que tomen. Si luego de ver este video, usted tiene alguna pregunta acerca de las reglas y procedimientos de seguridad indicados en este video, por favor contactar al gerente de seguridad de la autoridad portuaria al 281-291-6000. Direcciones para llegar a las terminales de carga contenerizada de PHA e información para los conductores se encuentran en la sección de terminales de contenedores en el sitio de la red www.portofhouston.com. Los conductores de camiones deben tener una licencia de conducir vigente y una credencial TWIC para poder entrar a las terminales de contenedores de PHA. PHA requiere que todos los operadores de camiones lleven chalecos de seguridad mientras se encuentren dentro de la propiedad de PHA y fuera de sus camiones. Mientras se encuentre en la terminal, siga todas las reglas y regulaciones de seguridad de su compañía, así como también todas las leyes estatales y federales aplicables y todas las reglas, procedimientos y guías de seguridad de PHA. Todos los conductores son responsables de saber y seguir todas las reglas, la política, procedimientos y normas. Obedezca todas las señales de límite de velocidad y tráfico colocadas en las terminales. El límite de velocidad en la terminal es de 20 millas por hora. El límite de velocidad en el camino George Alvator es de 35 millas por hora. Usted es responsable de su propia seguridad. El uso de aparatos personales y portátiles electrónicos, incluyendo pero no exclusivo, a teléfonos celulares, radios, CV, computadoras portátiles y audífonos, es prohibido mientras se encuentre operando un vehículo en la propiedad de PHA. Usted debe garantizar que su vehículo esté en condición segura para operar y que cumpla con todos los requerimientos legales aplicables. Siempre ponga el freno de estacionamiento cuando abandone su vehículo. Con la excepción de las colas de espera antes de la entrada, usted debe dejar 20 pies de distancia detrás del camión en frente de usted dentro de las áreas de proceso en la entrada. No se permite fumar, alcohol o drogas dentro de las instalaciones de las terminales PHA. Cuando transite por las terminales, por favor use los caminos este o este dentro de la terminal para llegar a su lugar designado. Estos caminos se encuentran en el medio de las terminales. No conduzca en el área del muelle abierto. El muelle abierto está disponible solo para el tráfico de barcos. No es permitido que los conductores caminen alrededor de la terminal. Deje su camión solo para cerrar o abrir los seguros de los chasis o para inspeccionar contenedores vacíos. Pasajeros y mascotas deben permanecer dentro de los camiones mientras permanezcan en la propiedad de PHA. Use precaución durante condiciones de clima inclementes y cuando el área se encuentre congestionada. Maneje defensivamente cuando esté en las áreas de almacenamiento de contenedores y dese cuenta de los equipos en movimiento, grúas, peatones y contratistas que estén trabajando en la terminal. Durante todo el tiempo y bajo todas las condiciones de viaje, opere su camión a una velocidad segura para que pueda parar su camión con seguridad. Cuando esté en la terminal de noche, mantenga sus luces encendidas. No confíe solo en las luces de la terminal. Todo el equipo de manejo de contenedores tiene el derecho de preferencia en el tráfico. Vehículos en los pasillos que cruzan este a oeste deben dejar pasar a los vehículos en los pasillos principales norte a sur. No bloquear el tráfico o acceso a los extinguidores de incendios o cualquier otro equipo usado para situaciones de emergencia. Use precaución alrededor de las cargas suspendidas. No conduzca o camine bajo cargas suspendidas. Usted puede ser requerido de ir a diferentes carriles de proceso antes de entrar a la terminal. Usted recibirá un boleto de emisión que le va a dirigir al área apropiada de almacenamiento de contenedores dentro de la terminal. Coincida la locación de su boleto con el área de depósito de contenedores pintada en las barreras al final de cada fila de contenedores. En las áreas donde los contenedores son almacenados cerca a las grúas de patio, ejercite extrema precaución, especialmente cuando maneje a través de las pistas de las grúas en el patio. Recuerde, las grúas del patio tienen la preferencia de tráfico. Siempre siga la dirección correcta del tráfico. Las áreas de almacenamiento de contenedores tienen carriles para los camiones y son de tráfico de una sola dirección. No manejen el carril equivocado en estas áreas. Nunca conduzca en los lugares de estacionamiento para contenedores. Nunca se pare o estacione su camión en el patio de grúas. Siempre manténgase lejos de los carriles de grúas a no ser que tenga que pasar para salir. Recuerde que la visión del operador de la grúa es limitada. Depende de usted permanecer fuera del camino de las grúas. Los camiones deben ser alineados en el carril de camiones en el patio de grúas para poder desembarcar y alzar contenedores de él y al chasis con seguridad. Si está muy cerca del corredor de grúas a su derecha o muy cerca de los contenedores a su izquierda o estacionado en ángulo, el operador de la grúa no va a poder ayudarlo. En las áreas de almacenamiento de contenedores en el suelo, use solamente el carril marcado para camiones o los carriles para pasar cuando sea necesario. Recuerde, su trailer debe estar alineado con el número correcto de fila. Cuando esté en el área de almacenamiento de contenedores en el suelo, usted podría necesitar moverse fuera del carril de camiones para pasar al otro camión estacionado en frente de usted que espera por servicio. Esta situación puede ser muy peligrosa. Si hay una grúa operando en el área de almacenamiento de contenedores contiguo, usted estará en el punto ciego de la grúa y el operador de la grúa no podrá saber que usted está en el camino. Use extrema precaución. Es crítico que tenga el camino sin obstáculos cuando tenga que pasar otros camiones en el área de almacenamiento de contenedores en el suelo. Si el bloque de RTG tiene un carril de desvío, use este carril una vez que sea seguro pasar. Si no hay carril para pasar, asegúrese que la vía de grúa opuesta esté vacía. Mueva su camión alrededor del camión en frente de usted y luego retorne a su carril. No importa que situación sea, siempre se da el paso a las grúas del patio. El operador de la grúa en el patio no podrá verlo mientras usted pasa al camión en frente de usted, ya que estará en el punto ciego de la grúa. Una vez que haya llegado a su destino en el área de almacenamiento de contenedores, deje por lo menos 20 pies de distancia entre su camión y el camión en frente de usted. Así, el camión en frente de usted podrá retroceder con seguridad. Una vez que esté listo en posición en el área de almacenamiento de contenedores en el suelo, asegúrese que los seguros del chasis estén abiertos. Si los seguros del chasis no están completamente abiertos, cuando deje el contenedor en el patio de grúas, la grúa podría levantar el contenedor, el chasis y el camión. Esto resultaría en daños al equipo y daños físicos al conductor. En el área de almacenamiento de contenedores llenos, se permite que usted deje su camión para poder abrir o cerrar los seguros del chasis, pero usted deberá retornar a su camión inmediatamente después de posicionar los seguros. En el patio de contenedores vacíos, usted podría ser requerido de dejar su camión para inspeccionar un contenedor y abrir o cerrar los seguros del chasis. Retorne a su camión inmediatamente después de hacer su trabajo y siempre esté alerta del tráfico de otros camiones, así como de otras maquinarias trabajando en el área. Apenas levante su contenedor, usted deberá verificar el número del contenedor con el boleto de emisión antes de proceder al carril de salida. Después de haber completado su movimiento, utilice cuidado al salir del área de almacenamiento de contenedores en el suelo. Recuerde que está manejando en un camino cruzado y debe ceder al tráfico de los caminos principales. Tenga cuidado con el movimiento de las grúas en el patio al fondo de las áreas de almacenamiento de contenedores en el piso. Preste atención si suenan las alarmas de viaje. Los camiones deben ceder el paso a las grúas del patio y al resto del tráfico. Si usted está dejando un chasis desnudo o un contenedor que permanecerá en ruedas, proceda a la locación designada para unidades con ruedas. Es importante estacionar los contenedores y chasis derechos en los lugares de estacionamiento. Nunca deje una unidad con ruedas o un chasis desnudo en el camino o en el área de almacenamiento de contenedores en el suelo. Esto bloqueará al tráfico y demorará a otros conductores. Reporte de inmediato cualquier emergencia, heridos, accidentes o daños a la propiedad que ocurre mientras esté dentro de la terminal a la Policía de la Autoridad Portuaria de Houston al 713-670-3620. Muchos materiales peligrosos son manejados en las terminales de contenedores de PHA. Si detecta cualquier olor sospechoso o contenedores derramando líquido en la terminal, no trate de investigar estas situaciones por su cuenta. En lugar de eso, contacte de inmediato a la Policía del Puerto. PHA tiene profesionales entrenados en la terminal las 24 horas del día para manejar incidentes relacionados con materiales peligrosos. Cuando su misión esté terminada, por favor abandone la terminal y conduzca con seguridad. Nuestra meta común es lograr que los camiones entren y salgan de la terminal con la máxima rapidez y seguridad posible. Siguiendo estas instrucciones y obedeciendo todas las reglas de seguridad, su tránsito por las terminales de contenedores será más seguro y más eficiente. Para una guía de seguridad para conductores en las terminales de PHA más detallada, por favor visite el sitio en la red de PHA, www.portofhouston.com, y lea el manual completo de PHA para la seguridad en la industria de transporte de camiones. Gracias por su atención.